Había un hombre torcido Había un hombre torcido en un camino torcido En el que se encontró una moneda torcida Compró un gato torcido que atrapó un ratón torcido Y todos vivían en una casa torcida Había un hombre torcido en un camino torcido En el que se encontró una moneda torcida Compró un gato torcido que atrapó un ratón torcido Y todos vivían en una casa torcida Una cena torcida sobre una mesa torcida Entró un caballo torcido de un establo torcido Comieron platos torcidos en estilos torcidos Y al terminar tenían sonrisas torcidas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!